Vamos a buscar nuestras Biblias Mateo capítulo 12 Versos 43 y 45 Lo tenemos Antes de leer, diga Señor, habla Señor, háblame Háblame When an evil spirit comes out of a man It goes through arid places Seeking rest and does not find Cuando el espíritu del mundo sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo y no lo haya Then it says I will return to the house I left When it arrives It finds the house unoccupied Swept clean And put into order Entonces dice Volveré a mi casa Donde salí Y cuando llega La hacha desocupada Barrida Y adornada Then it goes and takes With it Seven other spirits Say Seven others Seven others Doesn't come alone Él no viene solo Diga Siete otros Otros siete That means there's eight now Ahora significa que hay ocho Amen 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 Dígale Oh oh Hay ocho Then he goes and takes With him Seven other spirits More wicked Than himself Go ahead brother You know what I'm going to do Yeah go ahead Ah 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 Entonces va Y toma consigo otros siete Es el espíritu peor que él And they go in And live there Y entrados Norag allí And the final condition Of that man Is worse Than the first Y el poster Poster Entrado Estado Perdón De aquel hombre Viene a ser Peor que el primero This is how It will be With the wicked With this wicked Generator Así también Acontecerá A esta mala Generación Amen That is Oramos San Maltísimo Dios Dice Abraham Se puede ir Pero no se da Es buena Avanza Amen Because you know I preach long And you don't praise Como empezaron Yo aprendí por la Como el pelo Alaba Alma mía Adora a Dios So I started Studying about the Trojan And I started Studying about The Trojan War Y comencé A estudiar Acerca de la Guerra De Trojan And one thing I learned Is that Ya lo que aprendí Era The Trojan War Lasted Ten Years Que la Guerra De Trojan Duró Diez Años It Lasted Ten Years Because The 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 City Of Troy Didn't Want To Give In Duró Diez Años Porque La Ciudad No Quería Rendirse And The City Of Troy Is What We Believe To Being Today Is Turkey Amen Praise God And Everything Started On A False Promise Amen Praise God There Was A Wedding There Was A Banquete And We Not Lighting To Get Amen Praise God And Your Promises Made If You If You Go And Go Take And Fight I Will Give You Someone That Belongs To Somebody Else Amen Amen Praise God So The Prince Paris From Troy Went And Stole The Prince From Greece el príncipe de Troya se robó al príncipe o la princesa de Grecia su esposa y la llevó en una promesa falsa en memoria a Dios con alguno de nosotros que hacemos falsas promesas en memoria a Dios con alguno de nosotros que venimos a llegar a nuestros oídos que comienza a hacer falsas promesas hay una batalla hay una batalla en memoria a Dios en el día de los versos, el capítulo 6 dice que nuestra lucha de los pecantes y chate sino contra los principales cuando el apóstol Pablo dijo we gotta dress ourself as venidos we gotta honor we gotta protect ourself as venidos we gotta honor de la madura y por 10 años y por 10 años mi papá había una batalla y cada vez que Grecia pensaba que estaba ganando y cada vez que Grecia pensaba que estaba ganando todas las ciudades que estaban alrededor de Troya y men por Dios were helping them y los griegos dijeron the only way they can infiltrate the city of Troya para poder infiltrar la ciudad de Troya es destruir the ones that are helping them si destruimos aquellos que los estaban ayudando that's why sometimes the enemy will move away the spiritual people that want to help you el enemigo mueve a las personas espirituales que me quieren ayudar because they don't he doesn't want you to be helped porque él no quiere que tú seas ayudado and he will move the more spirituals out of your life que me hagan a las personas espirituales de tu vida to bring para traer las spirituales para traer para traer las spirituales para traer las spirituales if you want to be I don't want you by me que quiero me hagan a la traer y no puede dar a Dios so all of the sudden de repente Odysseys 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 came up with the night dinner se lo cubrió un dinero he says why don't we build a horse porque no hacemos un caro o un caballo a big horse a woodman un caballo de madera amen praise God amen a Dios lo hacemos hueco lo ponemos en una plataforma lo llenamos de hombres that are not afraid que no tienen temor amen to praise God amen to praise God amen praise God amen so why are you bringing the technology into the technology y hoy because sometimes we think the enemy comes out in the open porque a veces pensamos que el enemigo es short y te pegue emocionada pensamos que el enemigo nos va a atacar entre los dos pero en ocasiones eso será el caballo de Trojan para infiltrar tu territorio amen 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 y mientras estaba estudiando tu historia i said wow yo dije wow i said just like el cielo yo dije igual que el enemigo yo sabe he 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 siempre está he's always thinking siempre está pensando he never rests nunca descansa el enemigo es el enemigo no es aquel que se conforma usted le dice que no you say okay you changed me away today y le dice okay hoy me 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 chaste something out but i'm gonna see what you wanna be like a year from now pero voy a volver un año de ahora pero voy a volver un año de ahora una semana de hoy una semana de hoy una semana de hoy a día de hoy go pray for all para que ganó para Dios so in greeks los griegos se would come in their boats venían en sus botes y me equivocaba la forma como infiltrar la ciudad de Troya lo único y escúcheme lo único que mantuvo la ciudad de Troya a salvo era que tenía ciudades fortificadas la ciudad estaba fortificada y cuando comencé a estudiar la historia de gente las burallas eran 16 feet thick las burallas eran de 16 pies imagínense eso de 16 pies aunque intentaran acabar no podían entrar eso es por eso que tenemos que construir la ciudad de Troya a la ciudad de Troya que la ciudad de Troya si tan solo pudiéramos infiltrar en la ciudad después que estemos ahí sabemos que estamos podemos ganar el enemigo infiltra tu oración el infiltra tu lectura el infiltra en tu compartimiento el infiltra el infiltra tu matrimonio cuando usted tiene una discusión el infiltra tu matrimonio el enemigo te dice grande en la casa la iglesia la iglesia porque así es como comienza pero no se quema y voy a hacer los otros que sucede los griegos lograron entrar a Troya tocaron la puerta o el portón y le dijeron tenemos una ofrenda de paz y lo gigante acerca de esta historia es que aquellas personas que estaban mirando la ciudad enviaron noticias a la ciudad diciendo diciendo hemos ganado la venta los griegos se van a rendir se están retrocediendo a su país quiero dejar que se me la diga la venta sacamos de comida nosotros que sucede y eso es lo que sucede a veces con algunos de los cristianos tenemos una bendición buena No puedes llamar lo que quieres llamar Pero tuve un culto precioso El enemigo puede hacer lo que quiere hacer Pero ya Dios me habló Y ese es el error del iglesia Que dependemos de una bendición Él siempre ha estado contigo El problema es que tú no has metido Que Él se quiere conmigo En cada lugar que yo voy Yo sé que Jesús puede ir conmigo Yo le digo, Jesús, vamos para un lugar Para donde vamos Tú conoces donde tú estás, para donde vamos Pero usted podría decir lo mismo ¿Crees que Jesús va conmigo donde vamos? ¿Crees que Jesús va a hacer todo lo que nos da? ¿Que Jesús va a hacer todo lo que sea? ¿Que Dios va a decir todo lo que diga? ¿Crees que yo soy todo lo que digas? ¿Crees que Jesús va a decir todo lo que digas? ¡Déjame de Dios! Es que me parlo tanto que las malas palabras salen Es que estoy molesto Usted lo dijo Abundance of the heart Y ahora dice que los profundos del corazón hablan a qué Es que estoy molesto Y tú eres cristiano Porque intentamos justificar Intentamos justificar nuestros errores porque las personas no son cristianas Pero el problema es, es como un abuelo discutiendo con un niño ¿Quién es el abuelo? ¿Quién es el abuelo? ¿Quién es el abuelo? Como a veces yo y mi hijita comenzamos a hablar Y comenzamos ahí a discutir Y mi esposa me dice ¿Quién es el niño? ¿Quién es el adulto? 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 Ella es el adulto y tiene cinco años Yeah, but babe, she wants to have the last word. And I'm gonna spank her. Y yo le voy a la... And then she starts to be... Ella empieza a... Yeah, yeah, yeah. Espere ya, espere ya. Digo, sí, dilo, dilo. Mi esposa, se ven acá. ¿Cómo tú vas a llegar a ese nivel? ¿La hubieras dejado tranquila? ¿Tú no escuchaste que ella me faltó de respeto? Ella dice... ¿Quién es el adulto? Ella piensa que ella es. So I try to justify. Intento justificarme. Why am I acting like a little kid? ¿Por qué estoy actuando como un niño? Because she's grown up. She's acting like a grown up. ¿Por qué ella actúa como una niña abuela? Praise God. Cuando puede alabar a Dios. Sometimes, a veces, the person, the unbeliever, la persona que no cree, acts like the Christian actúa como un niño. And the Christian acts like the unbeliever. Y yo quiero alabar a Dios. ¿Cuánto puede alabar a Dios? ¿Cuánto puede alabar a Dios? Is that a man? No. You don't get mad. You don't get mad. No se cuarente contigo sino como el diablo. If there's anything that the enemy... Si hay algo que el enemigo haces when you stop saying the Bible, empieza a recitar la Biblia. All you gotta say is this. Lo que tiene que hacer, escucha. No warfare. No weapon. Ninguna arma. Fall against me. No warfare. Prosper. No weapon. No weapon. No matter what you try to bring to me. No weapon. No weapon. No weapon. No weapon. No weapon. Por eso que la venida dice Y ha atesorado tu palabra de corazón Para no pecares con él Para no pecares con él Amigos de Dios Cuando el enemigo intenta A ver que yo no me malo Puedo decir algo El Señor que va a hacer Nada me faltará Llegaron trayendo regalos Just like when somebody See, not just anybody can tell you You're fine You're fine No tome puto te puede decir Que te lo envié Not just anybody can bring you No tome puto te puede traer flores No, not just anybody can say Can I take you out on a date No tome puto te puede decir How many of them can bring you a seat Oh, come on Now how many of them can bring you a seat I want to bring you a seat We need a seat So what's another Valentine's Day We'll have a Valentine Your Valentine will be coming soon And your Valentine won't just remember you On Valentine's Day He'll remind you He'll remember you On Monday, Tuesday, Monday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday He'll remember you He'll remember you He'll remember you January, February, Monday, April, May, June, July August, September, October, November December I'm gonna go praise y'all He'll only bring you flowers on your birthday And Thanksgiving He'll bring you flowers Just because I'm gonna go praise y'all He'll go, baby, I love him I just wanted to hear your blood When you love without interest When I'm expecting something in reach How many of them praise God A lot of relationships are in it Because there's something in the middle Because I need somebody to split my record I need somebody to pay half of my bills Because I can't pay them by myself How many of them praise God Well, that's why You should have stayed single And I praise God And I don't know where we're going with this But let's go And I hear God But when you love It doesn't matter what he or she have When you love You wait for the right time when you love So, so, so They take the horse And the story says They started partying And they started drinking And they started drinking And they gave up people Ten years of war We won the war Ten years They finally gave up No There are a lot more than us So, so They gave up How many of them praise God I come to tell you That there's a lot more with me Than those that are against me How many of them praise God Oh, come on I got a lion of the tribe of Judah Oh, my son Oh, my son I got a king of people Oh, my son Oh, my son Yes, Jesus How are you? They started partying They get drunk And they passed out And at midnight Not the Bible Not the Bible I'm sorry The story And the story Dice que la media noche They looked out And they saw that they were all Drunk In the same Vieron que todos estaban Embriagados en la ciudad So, the thirty men That were in my horses Los trinta hombres Que estaban en el caballo Came out And opened up the city Llegaron y abrieron la ciudad And called all the soldiers That were outside Y llamaron a todos los soldados Que estaban afuera And they all came in Y todos llegaban And infiltrated The city of the church Y comenzaron la ciudad de Trocha They started killing And raping Comenzaron a matar Y a violar They started burning The city Comenzaron a quemar la ciudad And that is simply My brothers Y eso es simplemente Mis hermanos The story of the Trojan War La historia De la guerra De Trojan Our war Nuestra guerra Is almost like La de Trojan Es casi como la de Trojan How many people Praise God Because Listen to me Somebody stole our heart We went with somebody else That made us a promise How many people Praise Oh, come on He said Whoever breathes From this water Will never thirst again I got to give I will give them joy It's like a living more I will give them Talk When they're in your home I will give them Blessing When there is no blessing I will give them help When there is no help I will give them riches It's no reason I will make them Call heir Of my kingdom Come on Si simplemente Venieran conmigo Entonces When we left Cuando dejamos a Satan And came to the Lord Y llegamos al Señor Satan has this Trojan A war Satanás Hizo Construyó Su caballo De Troja I'm an equal Gracious And he is Listen to me Y él escúchame He is An imitator Y él es un imitador Have you noticed That he doesn't have A kingdom But he thinks He has Have you noticed There is no trinity In him But he makes people To think that He is Another Trinity How many Can worship How many Can worship God And if you Don't believe That Then raise The word And how Praise God The antichrist And how Praise God The false prophet And him The devil And how Praise God Sweet people And he has People believing That he has A kingdom When he Doesn't have A kingdom How many Go praise God What could he Promise you He can't Promise you Nothing One thing You gotta Understand Is that He was Dethroned From your Life Jesus Listen to me Jesus Said I have Bought Them Yo los he Comprado I got D Tengo aquí El titulo La prueba Solamente Los Contras Que los Limpieron La Que quita El pecado ¿Quién puede Buscar todo Lo que usted Quiere But they Belong Pero He Pertenece A Dios But Here's The Problem Not Everybody Belongs To God Some People Are Leased To God Hay Hay Personas Que Están Simplemente Temporaneamente Con Dios It's Like A Leased Car Is Never Yours And Please Don't Take This If You Lease A Car Amen That's But The Car Is Never Yours But El Car Nunca Viene A Ser Propiedad Suya And You Got To Treat It Like It's Yours You Get Into An Accident You Got To Pay For The Accident You Got Pay In Most Pieces Not All But In Most You Got To Pay The Maintenance On That You Got To Put Gas In How Many Comprays Got You Go Over The Miles You Got To Pay For The They Need You To Believe That It's Yours Amen Praise God And Your Name Goes On But It's Leased Out I Can't Praise God And If you Can't Praise God Say Ouch And Then I Understand That God At Leased Come I May Can Praise God And Then Listen Have You Ever Seen That Commercial The Little Kid The The Mothers With Little French Fries It Says Oh Mommy Just Have Fries Have You Have You See That Commercial There Some People Some Christians That Need That They Need To Smack Down And I Don't Know Why I Am Calling This You Let Me After The Least They Sit Down With You después de rentar el carro se sienta contigo Mr. y Mrs. Rivera we ripped you off for three years and it's time for you to turn it back in but Mr. and Mrs. Rivera I got who I got to do I got to do if you like that lease car so much I'll sell it to you for another five years say I'll say look somebody somebody say oh Lord oh Lord the car will never be yours if you look at it the payments aren't that much difference between buying and lease si usted mira la diferencia entre Pablo y Suárez la diferencia no es mucha how many people praise God somebody say something and the reason why I came and I brought the leasing part into it is because there's some Christians that are leased to God la razón por la cual traje cerca de la renta del carro es porque algunos cristianos están rentados el enemigo dice nunca serán ellos they can go to church pueden ir a iglesia they can sing pueden cantar they can cry pueden llorar but they'll never be hit pero nunca serán ellos porque no están llenos can I clarify we read a verse that said that the enemy was walking through dry and apric places he came to the house where he was taken out and he finds it swept adorned adornada pero vacío nobody's there even though nobody's there even though 500 or 120 were left up in the upper room and 120 stayed in the upper room but nothing happened until they were filled how many go pray to God they could have been praying all night they could have been singing all night but the Lord said and when you're filled then you will be my witness then you will be mine come on that's why I make emphasis he said and he finds it swept in the door he finds it empty y la encuentra vacía pero adornada and that's why he doesn't give up that's the matter like he said I'm going to go get seven more because there is power in the unit they kicked me out by myself that's fine but I got seven that are worse than me I got seven that are going to fight with me I got seven that's going to take over I got seven that won't give up could you tell your neighbor tell your neighbor stop leasing stop leasing buy it buy it buy it become part of it get ownership of it grab it tonight 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 I belong to him my love is mine and I am my love I'm going to go praise God I'm going to go praise God oh the ecclesiastics but when we're born by the price of God He has the people He stores the devil he belongs and he belongs that really it doesn't matter what you do no 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 matter what you do it doesn't mean they're not leans coming and they're not rewarded vincanton Con la introducción Poder asombrarte de esa forma Si algunas cosas No salen de la forma que tú quieres que salen Si no te da el aumento Y el trabajo que tú tanto harías O el carro o la casa Que tú quieres Sonreír a eso Yo pudiera Porque yo tengo todos los gracias Para que pudiera Alcanzar todo el mundo Y de qué me vale Y perder mi alma Mi casa está llena El enemigo puede traer el caballo de Troya a mi casa It doesn't fit No Ahí es fácil Porque hay alguien que salga Porque hay alguien que salga Y ese persona es grande He's never been to Bally's He's never been to Gold's Gym But yet he benched our sins Pero él logró levantar nuestros pecados ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Oh, hallelujah ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Oh, he squatted the cross Él cogió la cruz Jesús Squatted So, yeah Yeah, he did the lunch is what he told us Hizo Él encargó la cruz That's why he is who we are Por eso es que Él es quien Él es He never fished one Nunca perdió físicamente But he never lost the fight Pero nunca perdió una batta hecha ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Nunca pecó Ahora Ahora En close Para Salar I ask You don't have to Answer How the hell Contestá A voz alta Does the enemy have a chance ¿Tendrá el enemigo Una mortalidad como usted? ¿Usted le puede decir Yo estoy comprometido? There's women that have a ring On their finger But they still like to window shop Hay mujeres que tienen La segunda hija de compromiso Pero aún con todo Y eso les gusta Mira I'm diabetic But I like to see candy Soy diabético Pero me gusta ver el dulce I don't have to eat it No me voy a comer Pero I just want to know Solamente quiero mirar The devil has a chance El diablo tiene una oportunidad Ahora The guys The guys Porque mi esposa No puede ser así ¿Por qué no tiene Somebody else's wife? Porque estás mirando La esposa De otra persona ¿Por qué no tiene Somebody else's wife? ¿Por qué estás mirando La novia De otra persona ¿Por qué deseas estar con otra persona Cuando tú escondiste A la persona Que tú estás ahora La pregunta es Does the devil have a chance? La pregunta es ¿Tendrá en vivo Una oportunidad en todo? ¿O puedes decir no? ¿O puedes decir no? Porque mi casa está llena Y la única cosa Es que caben en mi casa que son sin hostilidad. O lelecino, cuando la traería el caballo de Droglia, tú casi. Lónav Sponti. 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 Lónav Sponti.